No se está haciendo cosas raras en lo que se No se está funcionando bien Todo correcto Pero es que todo está bien, no se no crash a esta mierda Y con esta mierda me refiero a OBS y al emulador Muy bien Voy a continuar con el infierno Como cambié las cosas el puto brazo del micrófono está muy cerca No puedo maniobrar muy bien Me había quedado aquí ¿Qué chingados? No, joder, puta, quieres quitarte Ahora no se quite esta mierda ¿Pero qué chingados le pasa a esta puta basura? Puta Ahora no Ahora no Esto se daño No se daño ¿Qué es eso? No No, no Ese mundo abierto Parece que puedo ir para allá Ah, que bajante Ah, que bajante Me gustaría este Me gustaría este Me gusta este Esta movida No, pero es este Oh, son cinco mil Lo voy a poner Lo voy a poner Lo voy a poner Cosa de más daño a los enemigos Mayor alcance Salud y maná Son destruidos cuando son por la cruz Esto es como en el God of War La fruta del suicidio Tiene un área amplia de destrucción Ampliada de destrucción No parecen muy buenos los últimos niveles Me superaba más Bueno, bueno, espera ¿Qué tengo aquí? Listo, su nivel de empleada Aumenta la probabilidad de cualquier ataque Que sea crítico El daño aumenta en 15 Y los enemigos caen derribados Cuando encajan Cuando encajan Un ataque crítico Oh, es que No, espera Quiero subirme la La redención Y por eso podría llevarme el otro En el que me da Más redención Aumenta la probabilidad de cualquier ataque crítico A ver Es que no lo he probado muy bien No veo muchos enemigos Los últimos millones Ya están igual Así que puedo Puedo matarlos a todos ya Yo habría perdonado su engaño Bruneto latino Filósofo y erudito florentino Y primer mentor de un joven Dante Sufren en el séptimo circo del infierno Por el pecado de la sodomía De la sodomía No me jodas Filósofo y erudito El primer mentor de un joven Dante Sufren en el séptimo círculo del infierno Por el pecado de la sodomía No me jodas ¿Qué le hizo Dante? ¡Joder puta! ¡Joder puta! No espera No espera, no dice algo Supongo que lo siguiente que jugaré será el DLC Aunque No lo tengo en realidad Quiero decir ¡Joder! Espera, está muy alto esta mierda No sé, el juego no recuerdo haberlo No recuerdo haberlo comprado El DLC quiero decir Lo voy a dejar en 24 Y en Twitch se supone que Si no tengo el juego no No puedo transmitirlo ¡Joder puta! Esqueroso ¡Joder! ¡Joder! ¡Ja! ¡Verdad! oh este hijo de puta marcan matando estas obras No lo mates ahora, ahora si, matas tijos de puta, asquerosos, zorran, y pshum, hijos de puta, los putos, los putos esos, que lanzan magia si las mujeres son los peores, son los peores putos enemigos del juego, quienes hacen, joder los frames por dios, mejorada. ¿Quién eres? Guiado guerrera, sabio guerrero y líder de los huelfos, que se corrompió por el placer de la sodemía y la sangre de los hombres. La sodemía y la sangre de los hombres. Otra gente está mal, hijo de puta. Tengo un chingo de magia. Como tengo esta movida que me da magia, es buenísima. Cinemotic. ¡Hijo de puta, matas hermano! Joder, pero si yo un puto monstruo, estoy controlando a un puto monstruo. ¡Ah! 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 No! oh espera puedo ponerme la mejora del este tres cuchillos a la vez oh me quedé sin dinero me quedé sin dinero Gracias por ver el video. 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 ¡Pero mira esta puta! ¡Vamos! 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 ¡Soy mortal! ¡Vamos! 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 Me equivoco, a ver. Pero es que va bien esta mierda. ¿En qué mierda de círculo me encuentro? Joder. Oh, yo casi conseguí todas las monedas. No mierda, me equivoco con esta basura. Valle del Lodo. Pluto. Faltan tres zonas. Arenas abominables. Se puede emplear violencia contra la deidad, negándolo en el corazón. No me dice mucho. El flagetonte, el tercer río del infierno. ¿De dónde fluyen los ríos? En la isla de Creta se encuentra una montaña llamada Hada, antaño rebusante de aguamasó y yerma. En su interior se alza la magna figura de un anciano, engalanado con oro en la cabeza, con plata pura en brazos y pecho, y bronce en la cintura, hierro de ahí hacia abajo, excepto en el pie derecho de barro cocido. El caudal de sus lágrimas se abre paso hacia la caverna, y su cauce corre de roca en roca hasta el valle donde nacen el aquelonte, el estigia y el flagetonte. Sobre la roca y de ahí hacia abajo y al final de su descenso, se unen y forman el lago cocido. Lo verás tú mismo. Yo no lo describiré. ¿Vale? ¿Vale? Se escucha... Intrigante. Está de puta madre este puto juego. Es brutalísimo. Lo único que echa en falta... Justo lo iba a decir. Voces. Faltan voces. Ah, aquí está. ¡Hijo de puta! Lo mató. Joder, pero si le estás haciendo una magia. ¿Quieres dejarme hacerla? No duran nada, la mierda esa. Aparte no tengo todos los ataques desbloqueados. Tengo que ponerme esa mierda. No, no. A ver qué jorputa. ¡Oh, pero qué mierda! ¡No, Dante, me llamo la puta! Acabas de desgastarle hasta la mierda sana. ¡Joder puta! ¡Oh, pero yo casi lo mato! ¡Qué es esta mierda! ¡No! 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 ¡Ya lo maté! ¡No! 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 ¡Yo te liberaré! ¡No! ¡O te mataré otra vez! ¡Oh, joder! ¿Qué pasó? Perdón de Francesco. ¿Francesco? Dante está protegido frente a todos los daños enemigos. ¿Qué pasa? Espera, lo tengo en normal, ¿verdad? Sí, lo tengo en normal. Es que es muy fácil esta mierda. No puede ser difícil. Me ha decepcionado esa pelea. La espalda de Guerrion. No estuvo mal, pero, no sé, faltan voces aquí. A ver, tengo alimitas. Puedo devolver. Quiero todos los ataques. Mantén pulsado en el aire para resaltar las defensas. Pulse L2 en el aire por impulsar la badaña hacia abajo contra los enemigos con ataque crítico. Pulse L2. Durante el Tornado Rhin para hacer volar a tus enemigos por los aires. Quiero esta mierda. 3.000, mierda. 2.000. Una mejora del Tornado. Del Tornado Rhin. El siguiente será el otro. O este. En el aire. Es que los dos son en el aire. No, 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 pero este es otro. Joder, ¿qué pasa? Hijos de puta. Joder, más o menos. ¡Qué mierda! Pero qué chingados, se me mataron de un puto golpe. Está bien, se juntaron los cabrones. Y a la puta, tengo que ponerme atrás esa mierda. Bueno, no me gustó. Pero este es que, este es en el aire. Es que los ataques son basura. No me gustan. Este no lo tengo. No, yo casi me lo pongo otra vez. Hijos de perro, me mataron. Espera, hijo de puta. Mira esta mierda. Oh, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Qué está pasando? ¿No puedo matarlos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto no está funcionando. ¿Por qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué pasa con este juego de mierda? ¿Qué chingados? Me mataron de un puto golpe. Me mataron de un puto golpe. Es que este... No sé. No sé. Voy a poner esto. Este no. ¿Por qué sube la retención? No. No sé qué procedería la puta. No les hago una mierda. No. 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 Vamos a ver si se puede matar. 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 Vamos a ver si. Vamos a ver si se puede matar. 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 ¡Suscríbete al canal! Joder, ¿qué pasó? 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 O este que también lo suelo utilizar. Joder, ¿qué pasó? 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 ¿Va a ser un boss esta señora? Joder, ¿qué pasó? 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 entre ellos por acostarse con ella. Sufre aquí por el pecado de la adulación. Quiero encontrar la última cruz de Beatriz, el último cristal, para poder perdonarlos de manera automática. Ahora puedo moverme. Pasará algo si no los perdono, si los mato a todos. No creo que haya distintos finales. Aroños. Que la visión de estas almas deshonestas te cause impresión. Abajo, los rufianes y los seductores. Casi no llegó. Hay algo ahí abajo. Oh. Magia infinita, mato a todos los enemigos con el mano infinito. Finaliza en menos de setenta y cinco segundos. No, 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 no. Oh, bueno. Lo le he metido. Y el suicidio acaba de despejar. ¡Gracias! 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 ¡500 de combo! ¡Qué rayos! ¡De repente esto! ¡No sé! ¡Qué rando me agregará esa mierda! No, es un desafío de Beatriz pero no sé. Quedó muy random. ¡No! ¡No! Malas bolsas. Dos. Las almas de debajo ahogadas en inmundicia humana, por el pecado de la adulación. Oh, quería ver si hay algo por aquí. Tengo la impresión de que hay algo. Impresión. Oh, mierda se soltó. ¿Qué rayos? Que sí, señora, que sí, que sí, me lleva la puta, que sí. A ver, ¿qué pasó? ¿Lo solté o algo? Se suelta esta mierda, pero qué. Se suelta el hijo de puta. Y no puedo saltar la puta cinemática, joder. No se puede saltar esta basura. ¿Qué rayos? Por algún motivo se soltaba. Ataque combinado de 100, consigue un ataque combinado de 100 impactos. Finaliza en menos de 30 segundos. Con la magia. No, pues no, se me acabó la magia. ¿Cuántos decían? 100. Cuántos decían. Falando. Cuántos decían. ¡Ah! Cuántos decían. Fue. Puedo ponerme otro de éste, ¿no? Ya que estamos. ¡Oh, no! ¡Oh, qué hijos de puta! Me timaron los cabrones. ¡Qué cabrones! Y ahora lo quité, bueno ya. ¡Oh, no! Y aquí que mata a cinco enemigos cuando estén en el aire. Finalicen menos, esto va a estar complicado. ¿O no? No creo que es. Vamos a ir. Voy a morir. Ah, es por tiempo. Bueno. Si es por tiempo, si lo hago a tiempo me dan almas. No, no conseguí. Mira, ya tengo algo en el ojo. Me ayuda a la puta... Cómo me roben las putas pestañas. Chingado. Es una grande. Odio cuando me cae una puta pestaña en el ojo. Me cae la puta... Chingado. Chingado. ¿Quién eres? Dios mío. Dios mío. Dios mío. El profeto ciego de Tebas, juezado ahora en el octavo círculo del fraude, se transformó de hombre a mujer para permitirse los placeres de ambos. A ver, parece que ha hecho algo malo. Por eso lo estaba matando, porque está mi retorno de un chingo cuando están bloqueados los fotogramías. Pero bueno, yo qué sé. Es que no creo que haya distintos finales, si perdono, si los perdono a todos. No se le naceré eso en los tripla, en los juegos tripla. Tu alma es libre. Dios, me encanta el puto diseño de Dante con la puta badaña. Es brutalísimo. Es muy bueno. Pero toda la estética del infierno es brutal. Joder. ¿Tiene la cabeza torcida? No. Ahora si aquí lo hago a tiempo, ¿Cuál es el desafío? Mantente en el aire durante ocho segundos. Mato a dos enemigos mientras completa un desafío en el aire. Joder. No hay otro. Esta vez no hay tiempo. Joder. Ocho segundos, dice. Joder. Solo cuatro. No hay otro. Oh, yo se no cuenta. ¿Cómo lo haré? No. Es que es lo máximo que puedo durar. Son cuatro segundos. No quiero hacer eso. ¿Cómo hago esta mierda? Con la furia tal vez. Oh, no se para la adrenalina esta de mierda. Utiliza el ataque. No. No, no se ve que podía hacer eso. Vale, vale. No da como cuatro segundos extra. Chingado, me gasté toda la adrenalina. Joder. Me maté. No, joder. No, no me lo creo. Ay, no le vi. Me dio la puta. No, no me lo creo. Cinco segundos. No, lo maté. No. 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 Tiene que ser hasta el final esa mierda. Por Dios, Dante, es la mierda esa. ¿Por qué no? Joder, casi lo conseguía. Mierda. No, chingado. No. 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 No, 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 no. Oh, estaba contando. Seis. Mierda. No. No, 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 no. No, no. ¡Gracias! ¡Oh, lo conseguí! No me dan más Pero parece que se volvió esa mierda, no parece que fuera así Parece que se tenía que hacer de otra manera Y me gasté la retención esa de mierda Me da la puta Quería guardarla para un boss Pensé que iba por celdas Como tengo tres, pensé que se iban a guardar las otras Correcto Están interesantes estos desafíos A todos enemigos y proteger a los humanos Mantén comida a todos los inocentes ¡Joder! ¿Por qué has venido a buscarla? Te queremos salvarla ¡No, no les vale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya hungría! ¡Nos vemos en el océgi! ¡No, un poco! ¡Nos vemos en el océano! ¡Nos vemos en el océano! ¡Mira, no, no! ¿Qué es la verdad! ¡Hasta la prueba de la abuelta! ¡No está listando! ¡No está listando! Joder, lo mato. Ay, muero además, joder. Muro si no completo el desafío de mierda. Ah, pero me... Me dejan aquí. ¿Qué has venido a buscar? ¿Qué quieres salvar? Ah, se murió, joder. Y se muere este retardado. No, también creo que se murieron. Quiero que me den las almas. Chingada, la puta pestaña en el ojo. Cómo jodan. Joder, no hay forma de sacarlo. Qué estupidez, cómo es posible que... se introduzcan en el ojo. No están ahí para cuidarlos. No, no hay forma de cuidarlos. ¿Por qué has venido a buscar? ¿Y quieres salvar? ¿Por qué has venido a buscar? Enореado. Sí. Sí, lo van a buscar en ese... No, no hay nada. No, no hay nada. No, no hay nada. No, no hay nada. No hay nada quemakco. pero hay nada. ¡Suscríbete! 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 Venir hijos de puta Dios, que fácil así Oh, estaba pensando por qué en el desafío anterior no me dieron armas Y es porque tenía que matar a dos enemigos en el aire Joder, eran un chingo Mierda puta Venir Si quedan unas buenas cantidades de almas Es verdad no estoy utilizando esta mierda, hay que usarlo ahora creo que me voy a poner descrito a ver, nunca he usado esta mierda solo eso no es mucho visual estás en la casa de los hipócritas Dante, en el sexto charco oh, se cerró, vale por eso me caía, porque se cierra la puta que asco, no podré saltar las putas cinemáticas joder tardan en abrirse mató a todos los enemigos y nos arman a finaliza en menos de un minuto por lo tanto Oh, salen más Joder Pueden matarme Ahora no puedo usar magia directamente Pueden matarme Pueden matarme Pueden matarme Pueden matarme Pueden matarme Vale بدá 발� ABRADA Ss No Pero si te doy más ahora no chingada es que me gasté la puta revención hace rato, me habré venido de puta madre aquí Juego de puta Creo que no puedo hacerle un minuto Eso si es como el Así te arrepientes de tu espejo De mi Gracias por ver el video. No puedo. No puedo. ¿En serio crees que termina esta mierda en cuánto tiempo decía? No puedo. Esto se fue cuando solo lo huyo. No mierda. No. 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 Un buen rato, ¿cuánto va a durar esto? Más otros enemigos antes de que se agote la salud. Finaliza en menos de un minuto. ¡Sólo has perpetuado el círculo! ¡Sólo has perpetuado el círculo! Todavía más, joder. No lo voy a lograr tampoco. Esto no hace mucho daño. Puta mierda. Finaliza en menos de un minuto. Joder, ni siquiera alcanzo los enemigos. Joder, ni siquiera alcanzo los enemigos. No lo voy a lograr. ¡Sólo has perpetuado el círculo! ¡No! 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 No lo voy a lograr. Cho borde más. ¡No! Ah, espera, tal vez si pueda Oh no, no los mato, los maté, oh, mátame Casi los mato, puedo hacerlo si me pongo el camuflaje sin Tono paris, es difícil hacer paris Es chodeisimo Acusarios. Otro que les dajo. Otro que me da. pero como mierda, joder, no lo voy a lograr como yo esta plica Un último intento. Creo que puedo lograrlo, solo necesito... Hijo de puta, retroceden los cabrones. Me rascan estos que se juntan todos. No hay una caja. No hay una caja. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Joder! ¡Puta! Dante, por dios, quiere llegar a esa puta. ¡Puta! ¡Puta! No, ya no. Esto sí. ¡Puta! Esta puta sorra que asco da O que? ¿Dónde es eso? ¿Dónde está la señora que estaba hablando? ¿Se cayó? Ay, no puedo tirarme. ¿Dónde estaba? Aquí no hay nadie. Ah, me va a regresar al inicio, ¿verdad? Maravilloso. Mierda, he tenido que hacer algo. ¿Qué no habrá sido? Mierda, me la dejé, la hija de puta. Mierda, me la dejé, la hija de puta. Creo que lo voy a dejar aquí. ¿Cuántos más saltarán? Ya llevo un chingo. No, joder. Vale, creo que lo dejo aquí. Igual repito el anterior, el anterior círculo. Para conseguir a la vieja esa. Yo creo que lo voy a hacer. Vale.